Hola amigos, soy Jack Levy. Como todos aquellos que viven en Lima, yo he percibido el último mes con asombro por la cantidad de pistas rotas y lugares intransitables. Es decir, en simultáneo se han roto tantas vías de acceso que se han creado embotellamientos innecesariamente. Asumo que todos nos sentimos igual de incómodos. Yo me pregunto si esto es hecho simplemente porque no hay coordinación o también porque hay un propósito final de tener a toda la gente perturbada en sus pequeñas vidas y no ver qué pasa realmente alrededor. Mi respuesta es que un poco de ambos. Lo primero es que los embotellamientos deberían de planificarse. Es decir, acá a esta hora habrá y vamos a poner más policías para acelerar el tráfico. Acá vamos a hacer que se trabaje de noche para no crear más incomodidad la ciudad y de día simplemente no estén estos trabajadores impidiendo el tráfico. En fin, una coordinación, un planeamiento. No vamos a seguir permitiendo que hayan más carros que estén copando los parqueos en las noches de zonas donde hay algo de comercio y también vive la gente que ya no pueden cohabitar, coexistir. Tienen que las autoridades preocuparse y obviamente ocuparse. Si yo veo que esto va a tener un mejor futuro mañana, pero hoy es totalmente insoportable, mañana no va a llegar. señor Alcaldesa y señor Ministro de Transportes. En fin, acá tenemos problemas muy graves que realmente están chocando con la eficiencia de la población lipeña. Qué gracioso que en simultáneo yo estoy viendo temas muy extraños en los medios de comunicación que no deberían de tener tanta importancia y por algún motivo le están teniendo. será que vienen las fiestas navideñas que ya la gente está entrando en una época de festejo que ya no quiere trabajar comenzando por las autoridades. En fin, como fuere. por favor tengan respeto por la ciudadanía peruana y especialmente por la ciudadanía limeña que tengan buen día.